Regresiva en marcha Allá vamos Al ataque del Paris Saint Germain El centro para Messi Por el primero está a gol 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 del Paris Saint Germain Messi Sí, Lionel El titán de París Consigue la apertura Y todos lo miran a Cristiano Ronaldo Porque está ganando el equipo Francia Llegan hasta arriba Atención con Cristiano Que le pega Keylor Keylor Navas Se queda con el remate del portugués No le pudo entrar bien de zurda Bien Luis Gustavo Es un Profesional De a poco intenta acercar en a Marega Combina con Cristiano El taco de Ronaldo Está la reiteración Tremendo La gente se ve Se ve el falta Luis Gustavo conversa con Messi Le pregunta todo bien Si de todo prepara No pudo apuntar todavía Vino para Cristiano Luis Gustavo Navas Navas El Cristiano Arranca Ronaldo Arranca Ronaldo Busca la diagonal David y pierde No hubo nada No hubo falta De ser Atención El centro del argentino El segundo palo Demasiado pasado El balón No pudo llegar nadie No pudo llegar nadie Baja Kimi con el centro Vino para Neymar Neymar El arquero El arquero A los Weiss Ruiz Gran combinación con Kimi Le va a pegar Mbappé El centro está